¿Esperas que si juegas ruleta rusa suficientes veces te toque la bala? Así es más sencillo. Esta es la extracción. ¿Quiénes son los jugadores? El capo de la droga más grande de la India contra el más grande de Bangladesh. Es un secuestro. El hijo de un capo. Tenemos 16 horas. La prueba de vida debió ser hace 6 horas. Si quieres sobrevivir, harás lo que yo te diga. ¿Quién eres? Nombre. Ovi. Muévete rápido y acorvado. Algo anda mal. La ciudad está bloqueada. El trabajo se jodió, Tyler. Tyler. Solo dame mi dinero. Ese chico es un cadáver ambulante. Y no hay forma de protegerlo. ¿Tienes familia? Sí, un hijo. Murió hace algunos años. Lo mejor que podrías hacer por ese chico sería meterle un tiro en la cabeza. Podemos sacarte en helicóptero. Pero al niño tendrás que abandonarlo. ¿Vas a dejarme en la calle? Yo te llevaré a casa. Agárrate de mi chaleco con toda la fuerza que puedas. Oye, niño, ¿confías en mí? No. Bien. ¡No! ¿Siempre has sido valiente? No soy valiente. ¿Rescatas gente? A veces. A veces hago otras cosas. A veces hago otras cosas.